Televisión en movimiento Pues auditorio ya es viernes y son las once y media de la mañana y es el momento de iniciar Espacio Ciudadano Vaya situación la que vivimos ayer con estas manifestaciones de los maestros Son tres días de actividades, hoy están accionando nuevamente y mañana seguramente cerrarán con acciones todavía más intensas Bueno, nosotros iniciamos ya esta programación Hoy tenemos un caso muy especial que ojalá y las autoridades de Capulalpan de Méndez atiendan lo más pronto posible esta población que es ubicada a poco, poquito más de una hora de distancia de la ciudad de Oaxaca es una comunidad considerada pueblo mágico recibe la visita de miles y miles de turistas nacionales y extranjeros por supuesto, un pueblo muy bonito pero que necesitamos que las autoridades se pongan las pilas y hagan su trabajo porque el caso que hoy nos presentan Gregorio Serafina Rehortúa Hernández y Ana Vázquez de verdad nos preocupa ojalá y esto no llegue a mayores y ojalá y las autoridades se pongan a hacer lo que tienen que hacer ellos están denunciando abusos en el pueblo mágico de Capulalpan de Méndez se los presento y los saludo con muchísimo gusto bienvenido Gregorio, bienvenida Ana gracias por estar con nosotros en Espacio Ciudadano una cosa es Gregorio Serafina Rehortúa Bautista 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 por favor perfecto, bienvenido Gregorio, Ana por favor platíquenos que es lo que está pasando en Capulalpan a partir de 2016 yo toda mi vida yo trabajé en Oaxaca para el instituto que se llama Issste la cual cada quincena visitaba el pueblo y yo tengo mis tierras que siembro en este año no pude sembrar por la golpiza que me dio Francisco Epitacio Rehortúa Hernández la cual los dos terrenos están enyerbados ahorita por más que he buscado que las autoridades como las salientes y las entrantes me hagan caso de este problema no ha habido, no ha habido yo en este momento no, no, no que quede claro que no vengo a apostar las autoridades simplemente vengo a pedir respeto a mi integridad porque temo ya por mi integridad la cual el señor Francisco Epitacio Rehortúa Hernández todo tiempo te voy a matar viejo hijo de tu portal y cuando apenas lo acabo de hacer el miércoles yo estaba haciendo una limpieza de mi camino y él llegó como a 50 metros y me dijo hasta la despedida mi madre está mal aconsejada yo la quiero mucho y la respeto hasta los últimos días mi madre tiene comida desde el almuerzo comida y cena la cual dice que todo tiempo está envenenada yo quisiera que alguien me que viera el alimento porque le digo madre mi plato, este es mi plato este es su plato usted fíjame usted que como porque si yo llevo veneno pues yo voy a caer ahora respecto a mi esposa que la acusa de asesinato es totalmente falso las autoridades salientes la autoridad actual se les ha dicho esto no es verdad lo cual me dicen nada más luego veremos vamos a investigarlo pero desgraciadamente qué va a pasar si un día amanezco muerto porque ya dos veces que ya me escapo primera vez entró con machete en mano me dijo salte viejo por tal y cual y pues yo ese es un tema familiar que va a ir creciendo porque no ha habido una atención adecuada a quien le corresponde por ambas autoridades de dos administraciones la pasada y la que está hoy en funciones Ana a ver tu esposo Gregorio ha sufrido agresiones físicas lo que estoy escuchando ha estado mal de salud a consecuencia de estas de estas agresiones mire este como él dice nosotros tenemos ya casi 10 años de estar juntos yo llego a Capulalpan enamorada de ese pueblo nunca voy a hablar más de Capulalpan como pueblo porque es un lugar muy hermoso yo lo que me quejo es de la autoridad porque hay papeles donde constan cuando esta señora el problema empezó cuando me dijo que yo la intenté matar fue en abril a finales de abril y hasta junio mandan llamar a él a él no a mí como acusada de intento de homicidio para decirle no puedes quedarte aquí me entregas los papeles de los terrenos o sea no se pusieron a averiguar si yo intenté matar a esta señora o no sino que directamente se fueron a los terrenos ahora en su momento yo les dije vamos a hacerle una radiografía a esta señora que era mi suegra y que es mi suegra este y vamos a ver que tiene yo sé perfectamente que no iba a tener nada porque yo no le hice nada pero nadie me apoyó de la autoridad y esta señora dijo no y no y no y todos dijeron que no y me empezaron a decir la autoridad que estaba que era el señor Felipe Ramírez y el señor Noé Valdés antiguamente en la presidencia téngale paciencia téngale paciencia porque es una señora de 90 años y merece respeto yo nunca le he faltado al respeto porque mejor que a mi madre no la pude haber cuidado pero yo creo que yo también merezco respeto y eso de que me intento de homicidio pues no me está calumniando y muy feo ahora el señor Noé Valdés me empezó a atacar diciéndome que yo no era del pueblo y que si no me gustaban las ofensas que me decía este mi suegra que me saliera que la puerta estaba muy grande para que me largara porque él quería a la esposa de él y le digo oiga este está divorciado no yo quiero a la esposa de él le digo bueno pues entonces no sé cómo le vamos a hacer y siguió todo el periodo hasta que terminó en diciembre pidiéndole a él los papeles de los terrenos ahora según ya esta señora que es mi suegra perdón este entró a una junta diciendo que le donaba a toda la comunidad los terrenos no sé cómo le van a hacer si los terrenos están a nombre de él son propiedad de Gregorio están a nombre de él y no de ahorita ¿hay riesgo de que sufras despojo de tus tierras Gregorio? por lo que dicen que los usos y costumbres valen mucho yo sé que también la ley tanto en el estatal como en la ley federal si me protege porque la ley dice que los bienes comunales primero son míos o fueron de mi padre ahora son míos sigue mi esposa o sigue una si tengo otra tercera mujer y si no tengo ese privilegio de otra mujer o así que sea van mis hijos si tengo otros hijos pero dicen ellos que no porque usos y costumbres es lo mejor esto es un despojo prácticamente lo que pretenden hacer lo que pretenden hacer ahora como no pudieron en diciembre hasta diciembre quitar los terrenos el 18 de febrero entró Francisco Epictasio a mi domicilio con machete en mano queriéndolo matar amenazándolo diciendo groserías hay un acta levantada una averiguación y hay testigo total de que el fiscal no ha hecho nada que era el antiguo bueno el fiscal de Islán porque esta es una comunidad que pertenece a Islán de Cuerza y después en abril el 11 de abril él sale a vender pan porque hacemos un poquito de pan para no sé a completar nuestros gastos porque si si no nos alcanza este se encuentra Francisco y lo agarra patadas ya son dos no me aventó el poste estos postes ya llevaba la carretilla y este y el fiscal de Islán se han parado diciendo donde están los testigos sabe que he aprendido hasta ahorita que en mi bolsa debo de traer dos testigos porque la palabra de él no cuenta siendo que él fue el agredido y hasta la fecha sigue antier Francisco Pitazio nuevamente este lo amenazó siendo que aquí traigo una orden de restricción y el fiscal de Islán dice le digo oiga pero pasa aquí dice que no debe de hacer conductas intimidatorias y el fiscal dice no, no pasa nada no podemos hacer nada bueno y que es que es lo que están esperando entonces las autoridades en este caso el fiscal de Islán de Juárez que esto tome otros tintes esto no puede estar sucediendo y precisamente por situaciones como estas es de que la gente deja de creer en las instituciones deja de creer en sus funcionarios porque no se aplica la justicia como debe de ser vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con este caso preocupante que nos exponen Gregorio Serafín Arreortúa y Ana Vázquez nos dicen claramente no es contra el pueblo de Capulal Pande Méndez es contra sus autoridades que no están haciendo lo que les corresponde y el fiscal comisionado en Islán de Juárez ojalá y el fiscal general Rubén Vasconcelos Méndez nos está escuchando y ponga atención a este tema hacemos una pausa y regresamos este es un servicio social de Espacio Ciudadano Espacio Ciudadano ayúdanos a localizarlos cualquier información que conduzca al paradero de estas personas puedes proporcionarlo al número telefónico del departamento de no localizados de la Fiscalía de Justicia de Oaxaca 01-800-0077-628 formación del departamento de la Gursge de la Gursge Gracias por ver el video.